Música Amigos, les pido Star.com en la región argentina Estamos con un nuevo video de Caripelas Y vamos a ir con España, a la selección de España Vamos a tener la de Big Gea A Piqué, mira que bien Piqué Sergio Ramos Daniel Carvajal, Jordi Alba Ahí tenemos una mezcla de Real Madrid Y Barcelona y Manchester Basquets Thiago Iniesta, David Silva Ahora que bien la cara de David Silva, está terrible Vitolo Diego Costa Muy pero muy buenas caras de los Kits También excelente, Pepe Reina El arquero del Napoli, Sergio Rico Javi Martínez Aspilicueta Nacho Nacho Monreal Joder del Arsenal, Ander Herrera Koke Isco Alarcón Pedro Álvaro Morata Y Iago Aspaz Mira que bien Iago Aspaz Iago Aspaz, que bien que está Muy bien Pero lo retiramos con Álvaro Morata No, con Isco Vamos a decirlo con Isco Ahí está el jugador de Real Madrid Señores España PES 2018 Las Caripelas de la Selección Española La viste acá en Fibostars.com Chau No, con Oro A No, con ¡Gracias!